Pero en la obesidad también influye algo de lo que no se suele hablar mucho, la cronobiología, el ritmo biológico de los seres vivos. Cada 24 horas, el ritmo circadiano, nuestro cuerpo y sus diferentes órganos funciona como un reloj. Para nuestra salud es mejor que no haya desequilibrios en los ritmos, porque hay genes que se alteran con los cambios horarios, como ocurre también en el tejido adiposo. Tenemos horas en nuestra grasa corporal. Como tenemos horas en nuestra grasa corporal, esto significa que hay horas para acumular grasa y horas para movilizar grasa. Y eso está íntimamente relacionado con las horas que comemos y las horas que nos movemos. Hemos demostrado cómo en la hora de la comida, a la hora que tú comes, va a ser muy importante en un tratamiento de pérdida de peso. Por ejemplo, se ve que en España, que comemos al mediodía de media sobre las 3 de la tarde, aquellas personas que comen después de las 3, comen tarde, más tarde que los demás, pues haciendo el mismo tratamiento de pérdida de peso de unas 1.400 calorías al día, pues esas personas que comen tarde resulta que pierden hasta 4 kilos menos en el mismo tiempo de tratamiento, comiendo lo mismo y moviéndose lo mismo. Es decir, comer tarde hace que se pierda menos, que el tratamiento sea menos eficaz. Se han hecho estudios muy bonitos de poner a una serie de pacientes a dormir solo 5 horas, nada, una semana. Y estos mismos pacientes dormir la hora normal, 8 o 9 horas, otra semana. Pues la semana que duermen solo 5 horas, en solo una semana se le alteran todos los ritmos, se le altera sobre todo todo lo relacionado con la insulina, la glucosa, desarrollan una resistencia a la insulina y una intolerancia a los carbohidratos, se hacen enfermos con una semana durmiendo muy poco. Los adolescentes que duermen menos están más cansados, se mueven menos, comen más y peor, están más obesos. Y como el resto de la población, cuando quieren arreglar el problema lo hacen tarde y mal. Se buscan remedios rápidos y se cometen más errores.